9 detenidos y 250 kilos de hachís incautados en varias provincias. La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada al tráfico de hachís en Melilla, Alicante y Almería, en una operación en la que han detenido a 9 personas y se han incautado de unos 250 kilos de esta droga. Según ha informado hoy la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, los detenidos son 8 españoles y un letón, todos ellos varones que ya han ingresado en prisión acusados de delitos relacionados con el tráfico de droga a gran escala y de forma continuada y por pertenencia a organización criminal. Además del hachís, las fuerzas de seguridad han aprehendido varios camiones y turismos, dinero en efectivo, terminales telefónicos y documentación, ha destacado la Comandancia en un comunicado. El Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla ha dirigido la operación, denominada Litux Poniente, que comenzó el pasado febrero con la detención en el puerto de esta ciudad del conductor de un camión en cuyo depósito de combustible se descubrió una notoria cantidad de hachís. Según la Guardia Civil, el detenido podría haber realizado otros seis episodios anteriores de tráfico de drogas por este procedimiento y la introducción con éxito de unos 1.500 kilos de droga. La organización operaba desde varias localidades de Alicante a través de empresas pantalla dedicadas al transporte de mercancías desde la península a Melilla mediante vehículos de gran tonelaje con sofisticados dobles fondos en sus depósitos.